Esta tarde, Fiscalía General de la República, Oficina Fiscal San Salvador, Unidad de Vida, el grupo que se encarga de ver el régimen de sección, ha presentado una solicitud de imposición de medidas en contra de 20 personas en total. A estas personas se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas en el marco del régimen de sección, desórdenes públicos y lesiones. Es una estructura delincuencial estudiantil que se gesta al interior de los institutos nacionales, Inframen, INTI y otros institutos nacionales. Por el momento, en esta solicitud de imposición de medidas, tenemos a la raza del INTI y a la raza del Inframen, en la cual contamos con 8 personas en total de la raza Inframen y 12 personas en total de la raza INTI, de los cuales tenemos en el Inframen 5 adultos, 3 menores y de la raza INTI tenemos 7 adultos y 5 menores. Los delitos que se les atribuye también, aparte del delito de agrupaciones ilícitas, es a 14 de ellos también se les atribuye el delito de desórdenes públicos y también se les atribuye a 7 de ellos el delito de lesiones y lesiones simples y lesiones agravadas. Los hechos sucedieron el día 12 de septiembre del presente año, alrededor de las 19 horas aproximadamente, en el redondel Don Rúa de esta jurisdicción, donde ambas razas de los institutos, pues, protagonizaron altercados entre ellos mismos. ¿Qué está solicitando Fiscalía en el escrito? Que se aplique el régimen de excepción y una instrucción formal con la detención provisional. En Megamar Chilum, buscamos siempre darte lo mejor y contamos con un departamento de frutas y verduras, amplio, espacioso, para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamar Supermarket Chilum, porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamar Chilum, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattville, muy cerca de ti. Megamar Supermarket Chilum, el supermercado por tradición. Superior Staffing Solution, que ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos por qué tengas el mejor ambiente laboral, con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution, para información, llámanos. Siendo tan salvadoreño como tú, conozco tu país, mi país, conozco nuestra comida, nuestra cultura, conozco los problemas legales de mi gente. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, queremos ayudarte a resolver esos problemas legales. Tramitamos todo tipo de poderes, escrituras de compraventa, divorcios, aceptaciones de herencia, auténticas, etc. Visítanos en nuestra oficina o llámanos el número que aparece en pantalla y será un gusto atenderte. Por tradición y por buen gusto, harina más sabrosa es tu mejor elección en la cocina, porque es el ingrediente perfecto, con maíz 100% natural, es suave y fácil de usar. Yo no pierdo tiempo en hacer mis tortillas, me quedan muy suavecitas y mi secreto es harina más sabrosa. Harina más sabrosa es la ganadora por ser la preferida en la cocina para preparar tus tacos y tortillas. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos.